¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. Son ya más de tres horas las que el médico se encuentra en la DIRIN CRI. Fue citado para este jueves 18 de abril junto a la familia de la muñequita Milly. Hemos observado su ingreso, podemos mostrarlo en imágenes. Él ha llegado respaldado por dos guardaespaldas, a diferencia de la primera vez en la cual, digamos, llegó solo y fue abordado por la prensa. Esta vez este doctor, Víctor Barriga Fon, llegó acompañado de dos personas que le brindan seguridad. Esto, reiteramos, Omar, esta diligencia policial aquí en la sede de la DIRIN CRI, se está llevando ya por más de tres horas, una y veinte de la tarde, llegó el médico. Vamos a escuchar las declaraciones de la abogada de la familia, Rosario Sacieta, con respecto a este tema y la posición que ha adoptado la familia sobre la muerte de la muñequita Milly. Escuchemos. La verdad es esta, como me dice Mariluz, o sea, no hay dinero en el mundo, doctora, no hay dinero en el mundo que pueda devolver. ¿Quién le ofreció dinero? ¿Quién le ofreció dinero? Su abogada. ¿La abogada, la doctora Barta? Sí. ¿Por qué ha dicho que no se va a dar? ¿La doctora Barta? ¿Cuándo le ofreció? No, no, no sé, nosotros no le hemos dicho ni. Nunca, nunca le contestaron. Nunca le contestaron. No sé si hubo el pedido, yo no estuve presente, pero yo le creo. Y quien también ha formado parte de esta investigación de la policía es la abogada del médico, Rosa Bartra, quien también dio declaraciones sobre la posición de defensa del doctor Parriga. Veamos. No hemos tenido nosotros ningún acuerdo de ese tipo, ninguno, y lo descarto completamente, sin embargo, para información general, es parte de lo que el mismo Código Penal establece. No tendría, en el supuesto negado, que no ha ocurrido, no tendría nada ilegal. Él va a participar de todas las diligencias en las cuales se rumorea que el presidente no va a llegar hoy. Ustedes no han visto participar de todas las diligencias. Pero hoy, 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 la semana pasada se suspendía. Pero no por un tema que tenga que ver con él, sino por una disposición de la autoridad, en este caso el Ministerio Público. Fueron cuatro días luego de la operación en la cual la madre, Mariluz Zucapuca, acompañó a la muñequita Mili mientras ella se quejaba. Precisamente su progenitora estuvo aquí y brindó estas declaraciones. Veamos. Nunca más que vuelva a operar, que se vaya a la cárcel. Yo quiero justicia. ¿Cómo me lo ha hecho a mi hija? ¿Cómo me lo ha hecho? Yo tanto he reclamado. Doctor, por favor, le dije... No, ahorita, ahorita ya va a estar bien. Tres puntitos, ya. Vamos a hacer su hija. Y señor, su palabra, solo tres puntitos nada más. Ajá, tres puntitos, último me dijo. Tres puntitos, ya va a estar bien. De ahí ni aparece. Por favor, mi hija, ¿dónde está? Mira, desde el 7 de la noche ha entrado, pero ¿dónde está mi hija? A ver, vamos a preguntar. 12 de la mañana ya, mira, quiero ver a mi hija. ¿Dónde está? Nunca me hicieron ver. ¿No la dejaron pasar? Nada. El testimonio de María Luz Zuccapuca, la madre de la muñequita Mili, es fundamental, según lo que ha señalado la doctora Rosario Sacieta, su abogado, con respecto a lo que pretende la familia. La familia quiere una sanción penal y, obviamente, que deje de ejercer la medicina, es lo que ha señalado la abogada. Estamos mostrando, a partir de las imágenes de Manuel Yataco, la expectativa de la prensa aquí, en la sede de la Dirincri. Es porque, considerando el tiempo transcurrido, más de tres horas, se entiende que, en cualquier momento, Víctor Barriga Fonjo va a abandonar la sede policial para, luego de concluida, estas investigaciones que se están realizando. En realidad, Omar, amigos televidentes, no hay una hora precisa en la cual estas concluyan, pero, sin embargo, aquí la expectativa ha crecido. Y ha crecido también con la presencia de las fam, de quienes recuerdan a la muñequita Mili, con sus carteles aquí, queremos justicia, que la luz de la verdad brille sobre la injusta muerte de Mili. Hasta que no se haga justicia por muñequita Mili, no descansaremos. Son los diferentes letreros o carteles que se aprecian aquí. Ellas están respaldando a la familia y, obviamente, están recordando la calidad artística de la muñequita Mili, que, como se ha dicho, Omar, murió a los 23 años. Y luego de esta operación, supuestamente para mejorar su figura, que la llevó a la muerte. Lo destacable, nuevamente lo insistimos en reiterar, es lo que señala la madre, Mariluz, cuando dice que ella pedía ayuda, habló con el médico, y que, a pesar de sus solicitudes, no la atendieron a tiempo y esto la llevó a la muerte. Omar, continúa entonces aquí la diligencia policial y la presencia del doctor Víctor Barriga Fonte. Escucho, Omar. Sí, Din. Bueno, la posición de la madre es clara. Ella no quiere dinero, no quiere conciliar, digamos, con algo pecuniario, sino quiere que se haga justicia. Quiere que se castigue a esta persona, que aparentemente habría provocado una mala praxis y, por supuesto, con consecuencia de muerte. Hay muchos fanáticos, ahí vemos la parte posterior tuya. Podemos conversar con algunos de ellos, a ver qué opinan sobre este caso y sobre la situación del doctor Víctor Barriga Fonte, que se encuentra en el interior de la DERINCRE. ¡Justicia! Bueno, aquí, Omar, están pidiendo justicia. Eso es lo que fundamentalmente solicitan ustedes. Buenas tardes. Vamos a ver, está saliendo efectivamente el abogado, Omar, disculpa. Vamos a escuchar lo que señala. Las acusaciones que tiene en cuenta de la muñequita Mili no se ha pronunciado en absoluto. Se ha acogido a su derecho al silencio. Entonces, no ha aclarado las acusaciones, no ha desvirtuado ninguna acusación, no ha presentado ninguna prueba. Entonces, hasta el momento, lo único que se ha actuado es lo que ha investigado la policía y la fiscalía. Están los peritajes médicos y la razón de la muerte de la muñequita Mili es de público conocimiento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Desconocemos la estrategia que tenga la defensa, pero se ha acogido al derecho al silencio. Y en realidad era su oportunidad para poder aclarar y poder demostrar su supuesta inocencia. ¿Qué es lo que plantea la familia, doctor? Lo que procede es citar a las demás partes en esta investigación, a los que intervinieron también en el procedimiento quirúrgico, a los testigos, a las enfermeras, a los representantes de las clínicas y seguir investigando. ¿Cómo va a tomar este haberse cogido al silencio? ¿Cómo va a ser citado, entiendo? También va a ser citado. ¿Y ahora sigue en calidad de haber acudido a manifestar o cómo va a ser posible? Sigue en calidad de investigado. Todavía si situación presencial es esa, veremos qué sucede de acuerdo a las investigaciones. ¿Cómo va a tomar que se haya cogido al silencio? Bueno, es un derecho constitucional acogerse al silencio. Sin embargo, creo que era una oportunidad para él, no solamente ante las autoridades, sino también ante el pueblo peruano, aclarar que era inocente y que sí siguió los procedimientos, sí siguió los protocolos. A veces le acusa de muchas cosas, principalmente del abandono a su paciente. ¿Esta diligencia se retirará o es posible que quede detenido? Entiendo yo que su situación presencial es de estar en libertad. Doctor, ¿y en cuanto a lo que se le ha ofrecido dinero a la familia, él le ha dicho algo, ha deslindado, la doctora Marta dice que ha deslindado de esa situación? Respecto al caso de la muñequita Emily, no ha dicho absolutamente nada. Nada, nada, nada. Solamente él ha señalado sus generales de ley, ha dado algunos datos de la clínica y finalmente ha señalado que ha recibido algunas amenazas, nada más. Pero respecto a las preguntas de fondo, que es si hubo o no una mala praxis, si él abandonó o no abandonó a su paciente, sobre eso no ha respondido nada. Doctor, desconocemos, desconocemos sobre eso. No ha precisado, solamente dijo que era por redes. ¿A través de las redes sociales le ha estado recibiendo amenazas de muerte? Supuestamente, él lo manifiesta así. ¿Ha culminado ya la diligencia, todavía continúa el doctor? Ya ha terminado la diligencia. Alexis Ochoa. Omar, es el doctor Alexis Ochoa, quien está señalando que el doctor Víctor Barriga Fon se acogió al silencio, que solamente dio sus generales de ley y que, digamos, puede considerarse una estrategia legal, pero en todo caso, de alguna manera indigna a la familia, considerando que no ha reconocido nada, no ha dicho nada y se ha acogido al silencio. Pero reiteramos, la diligencia ya concluyó, estamos en la expectativa, Omar, para lo que va a significar su retiro, el retiro del doctor Barriga y a ver qué podemos escuchar de él con respecto a esta responsabilidad que la familia le incrimina por la muerte de la muñequita Mili. Esto es lo que se está dando en la sede de la DIRIN, que es haciendo una recapitulación. Podemos decir que a la 1 y 20 llegó el médico Víctor Barriga Fon ya culminó la diligencia. En estos momentos estamos sobre las 4 de la tarde con 37 minutos. El abogado Ochoa ha señalado que se acogió al silencio, no ha dicho nada y ahora la expectativa está sobre el retiro del médico acusado o a quien se le responsabiliza de la muerte de esta artista de 23 años. Entonces, Omar, estamos en vivo y en directo. Ustedes están apreciando la expectativa de los hombres y mujeres de prensa y también de las simpatizantes que están en estos momentos aquí esperando alguna, digamos, acción policial. Contigo en estudio, Omar. Justo, Dino. Bueno, si el doctor Víctor Barriga Fon no ha declarado con las autoridades policiales, porque tiene el derecho además, un derecho confusional, y que el acogido de no hablar, mucho menos lo hará con la prensa, Dino. Vamos a ver entonces solamente la salida del doctor y seguramente de la defensa que lo acompaña. No era Alexis Ochoa, como bien lo menciona Dino Cárdenas, el otro abogado de la familia de la muñequita Milly, quien indignado decía que se acogió al silencio.